Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santiago Baños habla sobre el posible fichaje de Fernando Borriarán en América. Santiago Baños, presidente deportivo de la América, reveló el sentir del plantel tras la eliminación en la liguilla luego de la gran expectativa de los fanáticos azul crema por ganar el campeonato y dio detalles de los rumores sobre el supuesto acercamiento de Fernando Borriarán. El presidente deportivo de las Águilas ahondó en el supuesto acercamiento de la América con Santos Laguna por su jugador Fernando Borriarán. Estamos completos en esa posición con Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Jona Dos Santos, Pedro Aquino, Diego Valdés. Además, sería una plaza de extranjero que no tenemos al día de hoy y no ha habido acercamiento por Borriarán. Sabemos que en esta época hay muchos chismes. Se genera mucha expectativa por los traspasos, pero al día de hoy no, sentenció. En los últimos días, el nombre de Fernando Borriarán ha salido a relucir como uno de los próximos refuerzos de las Águilas. Sin embargo, Claro Sports pudo saber que, hasta el momento, el conjunto de Coapa no ha buscado al mediocampista uruguayo. Borriarán ha sido un elemento clave en el esquema de Eduardo Fentanes que terminó en la apertura 2022 en el tercer lugar de la clasificación, aunque más tarde también sufrió la eliminación en Liguilla a manos del Toluca. Por otro lado, Harold, Borriarán y Cervantes tasados en millonarias cifras. El buen torneo que tuvo Santos Laguna permitió que algunos jugadores elevaran el valor de su carta gracias a su desempeño en la campaña. Fernando Borriarán arribó a la comarca lagunera teniendo un valor de 1.5 millones de euros. Sin embargo, luego de tres años y medio en la institución, la carta del mediocampista seleccionado nacional de su país está evaluada en 9 millones de euros, el valor más alto que ha alcanzado durante toda su carrera. El goleador colombiano Harold Preciado llegó a Santos con grandes credenciales tras ser el máximo anotador del campeonato cafetalero. El sudamericano se encuentra en su mejor momento en cuanto a evaluación de su carta, alcanzando los 4 millones de euros. A la edad de 24 años, Alan Cervantes se encuentra consolidado en la primera división, luego de pasar con pocos reflectores por Chivas y León. Cervantes arribó a Santos en el año 2020, con un valor de 700.000 euros, los cuales hoy se han convertido en 5 millones de euros, gracias a su buen rendimiento en el mediocampo guerrero, el cual le ha permitido formar parte de la selección mexicana en algunas ocasiones. Para finalizar, Carlos Acevedo no será portero del Club América. La próxima confirmación por parte del Club América sobre la renovación de Guillermo Ochoa calmaría la ola de especulaciones y peticiones de algunos fanáticos sobre el fichaje del portero de Santos Laguna. Después de las fuertes críticas a Ochoa en la liguilla de la apertura 2022, se habló de que las Águilas optarían por firmar a un nuevo arquero. Sin embargo, la cadena deportiva de ESPN reveló que Paco Memo permanecerá en el equipo y el anuncio será oficial en los siguientes días. Ante esto, la llegada de Acevedo de Agustín Márchezín estaría descartada por lo menos en los próximos dos años que tendrá de vigencia el nuevo contrato de Guillermo Ochoa, quien es el portero indiscutible del conjunto de Coapa y actualmente de la selección mexicana, con quienes se encuentra concentrado de cara al arranque de la Copa del Mundo Qatar 2022.